¿Qué es el teléfono móvil? Y de nevera. El pasado domingo salió un artículo en La Vanguardia con cifras alarmantes. En Ciudad de México se están produciendo 300.000 toneladas de residuos tecnológicos al año. Y estas cifras son muy similares en Europa, son casi las mismas. Y estas cifras crecen a un ritmo del 6% anual. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer con tanta tecnología obsoleta? Esto parece nichos de cementerio, ¿verdad? Son neveras apiladas. ¿Los residuos son residuos realmente o son recursos? ¿Son problemas o son soluciones? Yo creo que en el mismo problema está la solución. Yo os voy a enseñar lo que hago con los residuos. Para mí son recursos. Mirad, esta es mi casa. Pongo teléfonos móviles para decorar las columnas, las paredes, el jardín. Esta es mi casa. Con tambores de ordenador escribo ecoart, porque es arte ecológico. Son los tambores que hacen girar el papel en las impresoras. Circuitos impresos para rebozar las paredes, para las escaleras, los peldaños. Vas pisando móviles cuando bajas las escaleras. Relojes para decorar. Y aquí tenemos, acabamos de ver robots. Tenemos un robot muy feliz. Que lo hice única y exclusivamente con residuos eléctricos y electrónicos de 5 metros. Y lo hicimos para promocionar, para hacer los vídeos promocionales en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Multifuncional y cumplió su función de atraer al público, porque tuvo un efecto magnético. Todo el mundo lo miraba. Y además le pusimos luz en los ojos. Y estaba muy feliz porque lo llevé a la peluquería y me estuve mucho rato haciéndole rastas, como veréis. Yo veo belleza en los residuos. Auténtica belleza. Mirad qué bonitos. Los veo hermosos. Mirad la foto de arriba a la derecha. Los tambores que hacen girar el papel en las impresoras. Hice una escultura también de 3 metros. Que la titulé a la dama andaluza porque tiene como unas falditas. Es una andaluza, lleva castañuelas, peineta. Con remaches en una tela metálica de los tambores de los ordenadores. Y la encuentro bella. Vamos a pasar a más ideas. ¿Qué se pueden hacer con los residuos tecnológicos? Creo que son un recurso maravilloso para el arte. ¿Qué es el arte? El arte es una de las formas de expresión más importantes para entender una época. Si vamos mirando las obras de arte a lo largo de la historia, vamos a entender mucho mejor la historia. Y el arte es uno de los lenguajes que tiene la sociedad para afirmar, para condenar, para censurar. Los artistas son como historiadores. Son cronistas de la historia. Las vanguardias artísticas siempre han sido reflejo de un cambio social. Y ahora ya voy a parar al ecoarte. Para mí el ecoarte es la vanguardia artística más importante que habrá en el siglo XXI. Tiempo al tiempo. Pasará a los libros de historia. ¿Por qué? Porque a un nivel de subconsciente colectivo, en todo el planeta, empiezan a haber muchísimos artistas que utilizan los residuos como recurso para la creación artística. Y es como una telepatía, a nivel telepático. Porque está reflejando un problema que existe en el planeta actualmente. ¿Qué pasará a los libros de historia del arte? ¿Con algún ismo? No lo sé. Porque la manía de ponerle los ismos a los movimientos artísticos y religiosos, expresionismo, cubismo, dadaísmo, budismo. En el siglo XX ya hubo bastantes vanguardias artísticas, pero no reflejaban la problemática de los residuos. Muchas veces era por esnovismo. Utilizaban los residuos en el mundo del arte quizá por llamar la atención. Otras veces era por pobreza, porque no tenía otros recursos. Como Rauschenberg, conocéis el Marcel Duchamp, Armand, Joseph Beuys en Alemania. La lista es larguísima. Pero ahora el ecoarte sí que está reflejando un cambio social, una reivindicación, una protesta. No sé si le pondremos un ismo, ya veremos. Y ahora os voy a enseñar lo que hago yo también con los residuos. Voy a pasar bastantes diapositivas de esto, por ejemplo, de esculturas. Es un osito que está hecho con cristales y con relojes. Una escultura que está hecha con soldadura de hierro, chatarra. Todos son residuos. También hago cuadros, a veces figurativos, a veces abstractos. Este cuadro es un incendio forestal. Este lo he titulado carisma floral. Son florecitas con piezas de motor del coche. Y aquí una paella valenciana. Me apetece probarla. Lámparas. Se pueden hacer objetos funcionales. Aquí tenemos una lámpara de diseño, otra. Y mucho mobiliario de diseño. Se pueden hacer objetos francamente hermosos y originales, únicos. Aquí tenemos dos taburetes que, por cierto, están expuestos. Sillas, mesas. No sé si estoy pasándolo muy rápido. Trofeos con residuos tecnológicos también. Son trofeos emblemáticos. Y aquí vemos grandes murales para la decoración de empresas. Esta empresa se dedica a reciclar aceites residuales. El aceite amarillo o negro. Depende si está limpio o sucio. Esta empresa se dedica a reciclar únicamente residuos eléctricos y electrónicos. Planchas, relojes. Limpieza de parques y jardines. Tenemos un gran jardín. Y aquí lo vemos un poquito mejor. Un gran mural para decorar el ecoparque. El primer ecoparque que se hizo en Barcelona. Y pasamos a un tema muy importante también. Que es la reutilización de los residuos para la construcción de viviendas. Estas viviendas están hechas con botellas verticales, rellenas de los residuos que van en el contenedor amarillo. En cada botella se puede meter una montaña inmensa de residuos. O sea, se ahorran muchísimos residuos. Vemos un pequeño detalle de la construcción con botellas verticales. Y ahora ya vemos la construcción con botellas rellenas de tierra, es otra técnica, y horizontales, no verticales. Incluso las columnas, lo que sostiene la estructura de la casa, está hecha con botellas. Esta es la casa acabada. Nadie diría que está hecha con botellas, ¿no? Está hermosa. Y aquí vemos unos detalles del proceso de la técnica de las columnas, de cómo se han hecho las columnas y cómo se hacen las bóvedas también. El templo budista que está en Tailandia, cerca de la frontera con Camboya, que consta de un complejo de 20 edificios, todos hechos con botellas de cristal, marrones y verdes. Es precioso. Y muchos. Yo acabo de ahora publicar varios libros. El último es Construcción con Residuos y Materiales Alternativos, con miles de fotos a lo largo de la historia de edificios que se han construido por necesidad. Antes, por ejemplo, la fiebre del oro, el valle de la muerte, con la búsqueda del oro. En el desierto no había materiales de construcción, no había árboles. En cambio, había muchos salones, se bebía mucha cerveza. Y empezaron a construir casas con botellas de cerveza. Este señor está dentro de un depósito de agua de lluvia. El agua es un problema gravísimo en muchos países, precisamente en los que hay menos recursos para recoger el agua. Y con botellas, en África, hemos construido muchísimos depósitos de agua de lluvia. Aquí lo tenemos acabado. Y esto es un depósito de agua para situaciones de emergencia. Por ejemplo, en terremotos, en tsunamis, que se necesita agua rápidamente, se llenan las botellas de plástico con agua y ya tenemos un depósito improvisado rapidísimamente. Los contenedores metálicos también son un gran recurso para hacer viviendas. Una vez termina su vida útil, se pueden utilizar en verdaderas ciudades de estudiantes hechas con contenedores. También los neumáticos, que son un grave problema para el planeta, es un recurso maravilloso para construir muros súper bien aislados. Esto no sería una charla TED si no tuviera un ingrediente mucho más importante que todo lo que os he enseñado hasta ahora. El ingrediente de la educación, educación ambiental. Es importantísimo transmitir a las nuevas generaciones recursos, herramientas, para que se puedan enfrentar con los retos medioambientales con los que se van a encontrar mucho más grandes todavía que ni nos imaginamos. Por ejemplo, fui a Colombia y en Bogotá hice la formación de formadores, 600 profesores de los colegios públicos que aprendían técnicas de reciclaje para luego transmitirlo a los niños. Hicimos un calendario escolar que se transmitió, se repartió por todos los colegios públicos del país con el paisaje colombiano, representaba el paisaje de Colombia. Fue una experiencia histórica para el país. También en Chile hicimos un mural con el paisaje que tienen la suerte de tener un microclima. Primavera, verano, otoño, invierno tienen playas, tienen nieve. Y con los niños de los colegios públicos este mural luego estuvo itinerando por todo el país. Aquí vemos cómo estábamos elaborando el mural. Y esto, por ejemplo, es un pequeño detalle del mural de la estación veraniega. Esta campaña fue muy bonita. La casa que habéis visto antes está en medio del bosque, mi casa. Me mudé hace poco, bueno, hace siete años, poco tampoco, y se me ha pasado volando. Y vi que iba a pasear todos los días por el bosque y vi que el bosque estaba sucio y me daba mucha pena. Me fui al alcalde. Y digo, mire, señor alcalde, que el bosque está sucio. No, 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 si ponemos una brigada, al cabo de 15 días volverá a estar igual. Digo, no quiero una brigada, quiero llevarme a los niños. Le pareció el proyecto interesante, me lo aprobó. Me llevé a los niños al bosque. Limpiamos el bosque, recogimos cantidad de residuos, los separamos en contenedores de distintos colores. Veis aquí, por ejemplo, el verde con el vidrio. Arriba, a la izquierda, el amarillo, el plástico. Hasta nos encontramos un esqueleto. Veis la cara de terror de esta niña, que creo que era de perro. Pero no sabemos todavía, un esqueleto con el cráneo, la columna vertebral. Fue un día también histórico, muy bonito. ¿Y qué hicimos con los residuos que encontramos? Hicimos un mural artístico que colocamos para exponer el día de puertas abiertas, para que todos los padres lo pudieran admirar. Esto también es otro proyecto de una maqueta de la ciudad de Barcelona, en el Museo de Gabá, publicado varias guías didácticas, con hasta 325 talleres de arte con residuos. Este es uno de ellos. O una cabaña para niños hecha con tetrabrix y yogures. Y finalmente os voy a presentar a mi hija haciendo una cabañita con tetrabrix. Os quisiera dejar con la reflexión y el pensamiento de que todos somos ecoartistas, de que todos tenemos un potencial impresionante para observar los residuos como recurso y que está en manos de todos nosotros la responsabilidad de hacer algo para cambiar este planeta, para dejar un poquito del mundo mejor a las generaciones que vienen detrás. Para finalizar, os voy a pasar un vídeo que dura exactamente tres minutos y que demuestra un poco la magia, la alquimia de la transformación de botellas de plástico en decoración navideña. En distintos pueblos del Maresme y la Costa Brava decoramos las calles con estrellas y hasta un árbol de Navidad que presenté una maqueta de un metro. Al ayuntamiento les gustó y mis sueños hizo realidad un árbol de cinco metros precioso que los niños llevaban sus botellas, las collaban, ponían con rotulador permanente su nombre y sentían que eran parte de la decoración navideña. Se incluyó la cultura, el medio ambiente, la educación, la participación y fue un proyecto maravilloso. Os dejo con él. Al ayuntamiento Juste encore una minute Para me hacer una bella y o por una cigarra Juste encore una minute Juste encore una minute Para un dernier frisson, para un dernier gesto Juste encore una minute Para enger los sueños antes el gran hiver Juste encore una minute Sin mátif y sin but Pues que mi vida no es nada, yo la voy a todo Todo entero, todo a todo, en todas las derrotas Pues que mi vida no es nada, yo me pregunto, yo quiero que me agreguen 60 segundos para mi última minuto The baby's sleeping in the crib on top The baby's sleeping above you You will lift him to the parking lot Your car is waiting there for you Your car is waiting there for you I would like to see a little more propriety Cooperate with me and answer me without a plea I know now, I know now, I know now I'm never gonna tell on you I know now, I know now, I know now I'm never gonna tell on you The whiskey's waiting on the firetop The baby's going to drink too The lady's got no clue, she's at the shop But if she knew, then she'd kill you The bugs are up cause they come out at night Usually they just bite our hands Cause normally we have clothes on without a fight But now fighting's a part of faith